En las inmediaciones de la plaza de mayo del día de hoy, para la cual había sido convocada la marcha denominada de la paz por la Universidad Nacional de San Marcos, vemos que a las 10 y cuarto de la mañana se están concentrando unas decenas de personas, entre las cuales podemos apreciar miembros de la Asamblea Nacional de Rectores, algunos periodistas y alumnos que están coincidiendo y están preconcentrándose a estas horas. El señor Arturo Romero con nosotros, representante de la oficina de admisión, uno de los organizadores de la preconcentración, ¿qué iban a hacer? Movese la versión moderna del terrorismo, del sendero, el sendero ese que no va a desaparecer está volviendo a moverse, a activarse como modelo. ¿Por qué cree que se está volviendo a activar? ¿Cuántos remanentes hay de ese? No sé, yo soy un funcionario de la admisión de San Marcos, yo quisiera que por favor que llegue el rector de San Marcos, que pueda decir para declaraciones. ¡No, don't forget it! ¡No, don't forget it! ¡No, don't forget it! ¡No, don't forget it! ¡Los kippit morimos! ¡Sos las mismas canas que del turista mismo! ¡El opro, del sendero! ¡Los kippit morimos! ¡Sos las mismas canas que del occidentalismo! ¡El opro, su al pueblo! ¡Los kippit morimos! Son la misma cara que el autoritarismo Dicen yo, la primera San Marcos es primero Dicen yo, licenero San Marcos es primero Dicen yo, licenero San Marcos es primero Dicen yo, licenero Dicen yo, licenero Con nosotros Jorge Rodríguez, uno de los dirigentes, también de los estudiantes que están manifestando su rechazo explícito al rector de San Marcos que tendría una afiliación aprista. ¿Cuál es la posición de los estudiantes al respecto? Nosotros hemos venido acá para desemmascarar la fuerza de esta marcha que está convocada por Renato Cotillo porque no se inspira en los principios democráticos, sino lo que trata es de alguna manera vincular a toda la oposición a su gestión, que está caracterizada por la corrupción, el autoritarismo y la mediocridad académica vincularnos con Sendero y Almodaer. Nosotros dejamos de Sendero y Almodaer, pero asimismo denunciamos la corrupción que hay en esta función y lo que están queriendo conseguir es querer reprimirlo. Estamos denunciando que en las facultades hay 7 facultades intervenidas en la universidad con decanos puestos a dedo por este rector. Estamos denunciando el proceso de reglamento disciplinario que quiere reprimir cualquier tipo de voz de protesta a esta cuestión. Denunciamos cómo se eligió al actual rector con prevenda su compra para ser política a estudiantes del consejo universitario. Todo eso nosotros queremos denunciarlo porque en San Marcos están pasando actos de corrupción y la sociedad en general no dice nada. Y lo que quiere hacer ahora el actual rector es convertirse en el paladín de la democracia cuando sabemos que eso en San Marcos no existe. Algunos señalan de que la movida que habrían hecho dentro de la universidad con el apoyo de Cotillo vendría dado más bien para la no intervención militar dentro de San Marcos. Mira, lo que creo que quiere que el objetivo es de alguna manera que el gobierno entre a reprimir cualquier tipo de oposición. Pero nosotros hacemos la lucha ideológica dentro de la universidad de Dinamo, Cotillo y Moraes. Pero aquí mismo queremos evidenciar que esto es una farsa. Esto es una farsa. Es un montaje. ¿Y cuál es la opinión que ustedes tienen de la promoción que han realizado algunos grupos grandes de comunicación dentro del país que dicen que esta marcha es contra Cotillo y contra Mohadev y por la parte? Nosotros creemos que esto es parte de una campaña política de criminalización de la protesta. Está vinculando el tema del Mohadev a nivel nacional, en toda la sociedad y la universidad no exenta esos casos. ¿Qué es lo que se busca? Reprimir cualquier protesta popular. No lo vemos acá, lo vemos en Cajamarca, lo vemos en los distintos hechos y en distintas protestas que existen. San Marcos no está tomada por Sendero ni por Mohadev y lo decimos estudiantes que criticamos y rechazamos su propuesta política. ¿Cuál es el hecho concreto por el cual se estaría denunciando al rector Pedro Cotillo de San Marcos? Lo denunciamos porque tiene intervenidas siete facultades con decantos ilegales, porque quiere implementar un reglamento disciplinario que atenda los derechos fundamentales de todos los estudiantes. Estamos denunciándolo porque existe el caso de corrupción como el alquiler del estadio de San Marcos a todos los espectáculos públicos. ¿Quién fiscaliza eso? ¿A dónde van a subir ese dinero, ese ingreso? ¡Sendero! ¡San Marcos es primero! ¡Ni Cotillo, mi sendero! ¡San Marcos es primero! Tenemos con nosotros en este momento al presidente de la DUNI. ¿Ustedes tienen conocimiento de lo que realmente significan los aspectos revolucionarios dentro de una sociedad y el desarrollo del pensamiento revolucionario? Nosotros en este aspecto, la Universidad Nacionalería dentro de esta nueva faceta, digamos todo sistema de revolución lo estamos, digamos, desfechazando y nosotros solamente dedicamos a la parte académica, a la parte científica. Gracias. La lucha que se llevó a cabo en nuestro país fue una lucha desigual donde el sendero luminoso en la pantalla de poder generar una igualdad de condiciones en que todos tengamos lo mismo empezó a meterse a los campesinados y a generar soldados de los campesinos que tenían en un momento una opresión de parte del Estado. Se valieron de eso para justamente armar todo un ejército y matar en nombre de eso, ¿no? Eso para mí no tiene absolutamente nada que ver con algunas luchas comunistas como la República China, como el Che Guevara y como Fidel Castro, que en un momento cambiaron la historia social de su país. ¡Está bien bonito! ¿Y desde cuándo tienes conocimiento de que Mogadet está apoyando a los campesinos? Desde que me estoy cambiando porque mi papá toda la vida me ha estado comentando de los campesinos. ¿Cuál sería específicamente el punto en el cual tú estás en contra de Mogadet? ¿Específicamente? ¿Cuáles son para dar consejeros? La topología que tiene contra el terrorismo y eso es otra vez todo el terror y lo que ha hecho sangrar a nuestro país. Yo soy una máquina y vas a escuchar a todos los pensamientos que hablan. ¿Qué es la dialéctica para ti? Es la manera de poder sacar a los trabajos. ¿Perdón? Para todos, que es mucha gente, por favor. ¿Cuál es la opinión de usted respecto de los estudiantes y la protesta que están realizando contra el rector Julio Cotillo, que dice que estábamos personas que estaría promoviendo más bien el... El señor Cotillo, ¿cuál es la opinión que tiene usted respecto del tema? Bueno, vemos que miembros de seguridad acá están respirándonos en este momento y no se puede declarar. Ahí tenemos a los señores que están actuando contra la prensa. Están plenamente identificados y los tenemos aquí. La marcha había sido programada para las 9 de la mañana. Están saliendo a las 11 y media. ¿Cuál es el recorrido que va a tener? ¿Cuántas personas están participando de la marcha? Señores, es una marcha por la paz. ¿Por qué tantos miembros de seguridad para este cordón de la Samarco? Se está acordonando y se está formando toda una barrera en torno a Pedro Cotillo y los decanos de la facultad de Samarco en este momento. ¿Por qué tanta seguridad en este momento, señores? Bueno, todas las personas en este momento, mustias, no dan ningún tipo de declaración y están avanzando con el señor, el rector de la Samarco, Cotillo a la cabeza. Nosotros queremos diálogo. ¿Históricamente los problemas sociales se han desarrollado por diálogo? No. ¿Qué es la dialéctica para ti? ¿Dialéctica? ¿Qué significa el desarrollo de las fuerzas productivas y el desarrollo superestructural? Gracias. Estamos marchando por la paz también. ¿Usted es el director del grupo folclórico de Samarco? Así es, es el centro de folclórico de Samarco. ¿Y también promueven el folclórico peruano? Específicamente el folclórico peruano. Pero vemos que están promoviendo el folclórico boliviano en este caso. En estos tiempos, el asaya, los caporales, ya se han convertido, han salido de sus fronteras y se han hecho parte de toda la circunstancia y de toda la Sudamérica, ¿no? Samarco quiere decirle a todos los jóvenes, terrorismo nunca más. Samarco quiere decirle basta de violencia en las universidades. Las universidades somos centro de formación profesional. Hacemos investigación y hacemos proyección social. Buscamos el desarrollo del país. Queremos que este país tenga un desarrollo sustentable. Desarrollo del país 2020 ¡Suscríbete!